Dentro del tema del capital humano, Claudio, está el tema de liderazgo, tanto en el sector privado como en el público. De tu perspectiva como headhunter en varios países, ¿cuáles son las oportunidades y los peligros que tiene Argentina en este momento? Perfecto. Gracias, Kiran, y buenas tardes a todos. Cuatro puntos, Kiran, muy brevemente. Primero, ¿por qué es importante el liderazgo? Un motivo obvio por el cual es importante, porque el líder tiene mucho poder y un impacto muy grande, pero un segundo impacto un poco más sutil es porque la diferencia entre un líder mediocre y un líder sobresaliente es enorme. A diferencia de un trabajo, no sé, convencional en una línea de producción tradicional, donde la diferencia entre un operario promedio y uno sobresaliente es del 40%, la diferencia entre un trabajo más complejo, un programador que trabaje con marcos, la diferencia entre una persona normal y sobresaliente es del 1.200%. La diferencia entre un CEO promedio y uno sobresaliente es superior a esta, la diferencia de un buen presidente y un mal presidente es mayor. Segundo punto, ¿cómo son los líderes argentinos? ¿Cómo se comparan? Entonces, yo por una parte hace 30 años que viajo a través de 42 países diferentes, personalmente he entrevistado a más de 20.000 gerentes, líderes en todo el mundo y también conozco el research, la investigación, Harvard Business Review, por ejemplo, cuando analiza los 4.000, por ejemplo, CEOs de las empresas más grandes del mundo, hay una distribución, algunos pésimos, otros sobresalientes, los líderes latinoamericanos están en ambos extremos de la distribución. Por una parte, hay una parte significativa de líderes con resultados pésimos y creo que esto es fruto del entorno, digamos, como yo normalmente digo de América Latina a Argentina, Argentina es un país donde hasta el pasado es imprevisible. Y entonces, en este tipo de entorno es como una centrifugadora que te expulsa en ambos extremos, es decir, muchos mueren o tienen un pésimo desempeño, pero los sobresalientes, como los marcos de Alperín de este mundo, tienen resultados extraordinarios. Bueno, los líderes latinoamericanos y argentinos, los buenos, los que están en este extremo, no tienen nada que envidiarle a los mejores líderes de todo el mundo. Esta es mi experiencia en función de estas entrevistas, esto es lo que sale del research, Harvard Business Review, cuando analizó los 4 líderes, las empresas más importantes del mundo, entre los 100 mejores del mundo había varios argentinos. El tercer punto que quiero hacer que probablemente sea el más importante es que yo estoy convencido que la Argentina en este momento tiene una oportunidad histórica para construir grandeza perdurable por muchas décadas. Y la analogía que yo veo es lo que pasó en 1965 en Singapur. En 1965 Singapur y Jamaica eran mellizas gemelas, eran dos colonias británicas recién emancipadas, dos islas subtropicales, con la misma población, el mismo ingreso per cápita, dos naciones muy pobres. Los padres fundadores de Singapur no pidieron ayuda económica para nada, excepto para la educación, para dar un sistema de becas a chicos pobres, pero sobresalientes y trabajadores. Después, terminar la educación en Singapur, mandarlos a estudiar a Oxford, a Cambridge, a Harvard, a Stanford, volver y trabajar para la administración pública. Y de esta manera, Singapur pasó a ser una de las naciones más competitivas del mundo. Hoy uno compara Singapur con Jamaica y las comparaciones no existen. Hay un website muy divertido que se llama ifitweremyhome.com, donde uno, por ejemplo, analiza a un ciudadano de Singapur, se muda a Jamaica, la probabilidad de estar desempleado se multiplica por 20, la probabilidad de ser asesinado se multiplica por 200, y va a vivir 11 años y medio menos, lo cual probablemente es bueno, dadas las circunstancias. Pero, digamos, el invertir en educación y en talento es clave, no solo por ingreso per cápita, sino realmente para mejorar la calidad de vida profesional. El punto que yo veo de la oportunidad argentina es que Singapur hizo esto porque los líderes fundadores llegaron a la conclusión de que la clave era tener una administración pública y un gobierno extraordinario en materia de integridad, excelencia profesional y vocación de servicio. E hicieron eso sistemáticamente hoy el gobierno de Singapur. Es el mejor del mundo, el servicio civil también. Y yo veo hoy en Argentina una oportunidad para hacer esto. Acá en la primera fila está mi colega Marcelo Grimoldi, que lidera la oficina nuestra de Gonzender, y en el mes de diciembre le acercó al gobierno docenas de personas, desde algunos CEOs de empresas estatales o con participación, hasta distintas áreas del gobierno. Y yo he visto como la gente más sobresaliente no duda en ir a colaborar con la administración pública. Aparece la época de Internet, donde nadie se la quería perder. Esto realmente permite sentar las bases para un proceso de construcción de grandeza perdurable donde el sector público y la administración se rodea de los mejores líderes. El único punto, el último que quiero hacer, Kiran, es cómo hacer para hacer esto perdurable en el tiempo. Entonces yo creo que aquí hacen falta tres cosas. La primera que hace falta es que el gobierno garantice la más absoluta integridad y falta de corrupción. Singapur hoy le paga a sus líderes las remuneraciones más altas del mundo y esto ha hecho que cada vez puedan atraer más gente de la mayor calificación. Yo creo que hoy eso sería impensable en Argentina porque todos tenemos la imagen de que hay honrosísimas excepciones y muy numerosas, pero también hay demasiados casos de incompetencia y o corrupción. Entonces eso es lo primero. Una vez que todos hayamos visto la excelencia del management público que Argentina no puede tener y en este momento lo está atrayendo, creo que va a ser mucho más fácil que hayan remuneraciones competitivas. Todos aceptamos que un jugador de fútbol o un actor pueda ganar una fortuna, también debería ser así con un ministro o con personal civil. La segunda cosa que me parece que es importante hacer para que esto también sea perdurable es todo un trabajo educativo de tal forma de que esto sea socialmente aceptable a nivel general. Y creo que esas son las prioridades, pero soy enormemente optimista y nuevamente creo que Argentina tiene una oportunidad extraordinaria y no dudo que la vamos a saber aprovechar. Muy bien, muy bien. Gracias. 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 Gracias.